La arquira se había pasado en banda. Ya no tenía nada que hacer más que ponerla adentro. Allá viene el equipo de Jogo Bonito. Parecía que le caían por atrás. Le quedó a Joran, que jugó así después. ¡El centro! ¡Gol! 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 ¡Del equipo de Jogo Bonito! Wendy la hizo la número 3. Así le dejaron ya prácticamente tres cuartos de gol. Y adentro que están cenando, uno a uno se puso el asuntito. O'Brien va a sacar el disparo de derecha. ¡Pega por abajo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gol! 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 ¡Del equipo de Jogo Bonito! Y le hace, le hace injusticia al nombre. Y bueno, pues esto ya se puso color de hormiga. ¡Atención! ¡Ahí está la posibilidad! ¡Gol! 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 ¡Del equipo de Jogo Bonito! ¿Y qué crees? ¡Ajá! Ya cayó el gol. Ya las vacunaron. ¡Tres a uno! ¡En un par de minutos! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.